Y se dio por inaugurada la primera planta de oxígeno medicinal en el Hospital 2 de Mayo, entregada hace una semana gracias a la colaboración de Respira Perú. La planta permitirá habilitar 20 camas para pacientes con COVID-19. La capacidad que tiene esa máquina, ese generador, te permite tener 20 milímetros cúbicos por hora. Y eso te da la oportunidad de ampliar 20 camas. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que tenemos un problema con los balones de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, la idea es justamente, a través de esta máquina, tratar de reemplazar aquellos balones que por obvio motivos no pudieran llegar oportunamente. El generador brindará oxígeno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se suma al tanque criogénico de oxígeno del hospital, de 20 mil metros cúbicos, que es llenado cada día gracias a empresas privadas. Adiós, gracias. Hasta el momento, hasta el momento, no hemos tenido ningún caso de que alguien en hospitalización, por falta de oxígeno, de nuestro tanque criogénico haya fallecido, porque está bien provisto, ¿no? Sin embargo, la directora del Hospital 2 de Mayo advirtió que de no contar con apoyo en un futuro, se necesitaría la adquisición de una planta generadora de mayor capacidad por la alta demanda. Los tanques criogénicos son llenados por empresas. Si por obvio motivos estas empresas decretan que ya no tienen la capacidad de llenar esos tanques, vamos a tener que tener una planta de generadora de oxígeno, pero de mayor capacidad. Esta de aquí nos permite abrir 20 camas, pero quizá necesitemos una de 100, por lo menos. Rosario Kiyohara también pidió impulsar el tratamiento post-COVID, debido a las secuelas que causan algunos pacientes. Actualmente son 53 personas hospitalizadas por COVID. En este centro y esta nueva planta de oxígeno es una luz de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!